La Cámara de Comercio guatemalteco-americana AMCHAM busca beneficiar a 2.300 guatemaltecos con plazas de trabajo en diversas empresas nacionales y extranjeras en el XIV Festival del Empleo. La actividad se está realizando en el Centro de Convenciones del Westin Camino Real este lunes y martes, en un horario de atención de 8 de la mañana a 6 de la tarde. De acuerdo con la directora ejecutiva de AMCHAM, Carolina Castellanos, el objetivo del evento es facilitar a las personas la oportunidad de obtener un trabajo en alguna de las empresas asociadas. Debido al éxito alcanzado en las tres ediciones anteriores, nuevamente estamos promoviendo esta actividad que beneficia a las personas, concluyó. En el festival participan 34 empresas nacionales e internacionales. En enero pasado realizaron otra feria a la que asistieron más de 8.000 personas. Public News, lo más importante de las noticias, un diario internacional de Metro y del Grupo Emisoras Unidas, 50 años.